y aquí 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 no sé cómo se llama esta creepypasta pero bueno yo lo elegí hoy es un tutorial si tutorial de cómo cobijarte en minecraft y lo primero que tenemos que hacer es saber cualquier mundo pero que sea de día para tener tiempo de construirlo rompemos estos dos bloques y en él y en el de fondo ponemos una losa o cualquier material cualquier losa y le tapamos aquí nos ponemos un bloque de césped aquí o de madera para que combine con la casa o de lo que sea ponemos un rail aquí otro aquí y es muy va a ser muy más va a ser muy cortito este vídeo así que ponemos una vagoneta le damos en montar ahora aquí va a quedar así como de que ya ya va a estar en la cama ahora sólo falta que te hagas de noche que se haga de noche digo y ve y ve ya estoy cobijadito aunque no estoy dormido pero ya estoy cobijado ahora 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 voy a hacer un pequeño corte para llegar a la noche a ver si se puede acostar así con así cobijadito y bueno pues no se pudo hacer de noche y pues no se va a poder hacer de noche ahí lo que me voy a despedir así con con un con un cobijadito adiós adiós no voy a dormir adiós 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 hay una aldea no me fijé no me fijé no me fijé no me fijé corre salte de la vacuneta vamos a la aldea ya se está haciendo de noche perfecto 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 tiene poquitas casas bueno otro otro video iremos a a explorar todas estas alde todas estas casas y pues bueno ya les enseñe como cobijarte es en cualquier versión no más si tienes esos materiales oye mi si funciona cualquier versión solo si tienes esos materiales ok adiós me despido si me despido adiós adiós adiós